Música Edward, ¿qué estás haciendo? Abre la puerta Edward, abre esta puerta ya No lo hagas Samantha, no te alejes Adiós, Taka No tienes gracia, Doc Gira Despacio Tú sabes ¿Quién soy yo? Sí, lo sabemos Por eso sería mejor que hicieras justo lo que decimos Un gran mal se acerca Hay una cadena de acontecimientos que debe ponerse en marcha El futuro pende de un hilo Despierta a los sujetos de prueba El futuro pende de un hilo ¡Richthofen! No sé qué estás pensando hacer, pero no lo hagas. No querrás ver lo que hay al otro lado de esa puerta. No puedes imaginar siquiera el gran mal que podrías desatar. ¡Richthofen, creía que me había librado de ti! ¿Qué puedo decir, Dancy? Las cosas acá. ¡Sólo un necio os haría cambiar la historia! ¡No soy tonto! Lo que hago, lo hago sólo para asegurar un futuro mejor. Sí, ya veremos si vivimos para verlo. ¡Sigue vivo! Eso espero, carajo. Un día, este sujeto desatarrá el caos en todo el universo. No puede seguir con vida. Las cosas no debieron salir así. Se supone que íbamos a asegurar el paquete, que sería algo limpio. Sin embargo, no ha sido más que una sucesión de desastres. Nunca debí haber confiado en ti, Richthofen. ¡Nunca! ¿Deberías confiar en mí, Dancy? Todos deberían hacerlo. Este artefacto tiene el poder de almacenar y conservar el alma del sujeto. Tu alma. Pero sólo puede hacerlo tras el momento de la muerte. De la misma forma que me viste hacerlo con mi otro yo. Esa es la única manera. ¡Espera! Si realmente tiene que morir para salvar el universo, debería ser yo quien lo haga. Me alegra verte, Tank. ¡Suscríbete al canal! 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 No pensaba encontrarte en un lugar así. Yo era un guerrero. Libré muchas batallas por la gloria de nuestra nación. Por el honor del espíritu moribundo de los samuráis. Era un héroe. Yo comparto este recuerdo. He vivido muchas de esas mismas victorias. Luego descubrí que mis victorias no eran gratas. Su traición se debía a la pura envidia. Él sabía que yo podría soportar cualquier cosa que no temía a la muerte. Un castigo es una cosa, pero eso es crueldad. ¿Quién puede ser tan malvado para desear este sufrimiento a otro? ¿Quién de nosotros sería tan deshonorable? ¿Es que tanto te ciega a tu propia lealtad? Las órdenes venían del mismísimo emperador. Mi vida, mi senda, son solo una mentira. Puede que el mal haya corrompido y consumido este reino. Pero nosotros tenemos el poder de cambiar las cosas. Solo es posible un mañana mejor si dejamos atrás las cenizas del pasado. Pero ninguno de nosotros elige cómo nos alcanza la misericordia. Pero estoy en paz. Comprendo lo que debo hacer. Querrá ser mi Kai Shakunin. ¡Es un honor! ¡Es un honor! ¡Es un honor! Creo que te toca aquí, Nicolai. No. Hay algo más que podemos hacer. Hay una cadena de acontecimientos que debe ponerse en marcha. ¿Cree que podrán matarme ahora? Lo siento, Nicolai. Ojalá hubiera otra alternativa. Quiero que sepas que en mi corazón comparto el mismo dolor que tú. El dolor que enterraste y diluiste en una densa neblina de alcohol. Sí, el dolor de tu propia memoria. Amaste y perdiste. Todo lo demás ha sido una fantasía delirante que te distanció de la dolorosa verdad. ¿Sabes a qué me refiero? ¿Lo recuerdas? Antes de que las bombas cayeran. Antes de que... ...nos fuera arrebatada algunas cosas. Se olvidan. ¡Por un motivo! Está hecho. ¡Tenemos las almas, Maxis! ¡Nos veremos pronto! ¡Nos veremos pronto! ¡Nos veremos pronto! ¡Sí! Gracias por ver el video.